Hay un lugar en Positos donde el cielo de hace años bajaba a jugar de a ratos con los niños de aquel tiempo con Enrique el de la tienda y Paco el almacenero se entretenía aquel cielo a una cuadra del Bohemios era siempre el invierno, maratón televisiva, laramí y caravana furia y el hombre invisible siempre practicaba alpinismo con Ricardo en ascensores escalando azoteas, mezclando risa y temores se me deslizaba el mundo debajo del pie derecho si Punta Carreta será un monopatín inmenso las matines del domingo, del Villarriz o el Casablanca una fiesta, una batalla contra el sentido común venciendo el torbellino de blanco, la vieja escuela noruega una fuente, un gomero y un ruido de vida fresca con Daniel y Federico en la clase y al recreo descubría con paciencia las niñas las diferencias en el eterno reinado de la mojigatería las maestras altruistas separar el bien del mal creían la mayor prueba de audacia por entonces consistía en robar con mil precauciones daños en las construcciones para hacer armas terribles y también gritar adentro o mirar el universo desde obligado y sarmiento días de adoctrinamiento en el culto futbolero aprendiendo del abuelo a esperar de Peñarol otro gol señor de esta compañía vendame usted un pasaje para ir futuro arriba a jugar el tiempo que vendrá el tiempo que vendrá a jugar el tiempo que vendrá que vendrá que vendrá pero no que vendrá lo que vendrá lo que vendrá esa es notiquilación de 얘기를 Gracias.